Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Bienvenidos a Este es mi estilo. Como cada tarde es un placer estar con ustedes en este reality show de moda con el que usted desde casa pueda aprender a vestir bien. Y que el vestir bien va mucho más allá de la apariencia. Si no es una forma de vida en el que día a día se podrá reinventar para lucir maravillosa. Pero ¿quiénes son nuestras 8 protagonistas? Pues son mujeres como tú, como yo, que pasan horas en el centro comercial buscando la prenda perfecta. Que ojean las revistas imaginando las combinaciones de las famosas en uno mismo. Y están aquí con el único fin de demostrar a través de su creatividad ingenio que tienen estilo y pueden armar un atuendo perfecto. Nuestras participantes diariamente se enfrentan en un duelo de estilo con una misión específica. Ellas son evaluadas por nuestros jueces que le otorgan una calificación del 0 al 5. Y quien haya lucido la combinación de impacto podrá lograr hasta 15 puntos. Además, la ganadora del día tendrá un punto extra de ventaja para nuestra gala de eliminación el sábado. Estas 8 mujeres tienen un desafío de utilizar un presupuesto semanal limitado de $2,000 pesos para crear sus combinaciones todos los días. Pero también pueden utilizar prendas de su guardarropa, con excepción de la misión de ahorra o nunca. Ya estamos a la mitad de la semana y nuestra tabla de posiciones puede dar un giro inesperado en cualquier momento. Pero ¿quién de ellas se acercará a esos $15,000 pesos en efectivo en nuestra gala de eliminación? Antes de saberlo, vamos a dar la bienvenida a nuestros jueces. Y comenzamos con Chani Caspe. ¡Hola, hola! ¡Guapa! David Salomón. ¡Vane! ¡Amo ahorro o nunca! ¡Apio Quijano! ¡Hola! Muy bien, y la misión de hoy es de ahorra o nunca. Y las chicas tuvieron la misión de buscar un atuendo completo en un tianguis con un presupuesto de $400 pesos. Obviamente eso excluye los zapatos, el bolso y accesorios. Ellas también entregaron tickets, fotos, videos para demostrar que cumplieron con el reto como debe de ser. Pero bueno, ¿les parece si antes de comenzar la pasarela vemos la tabla de posiciones? ¡No! Algunas dicen que no, otras dicen que sí, pero el público está gritando que la quiere ver, así que la voy a poner. Muy bien, Curviselma, vas muy bien. María Alejandra no se queda nada atrás, está respirando. Diferencia de la semana pasada en ambas, la verdad. Estefanía, siempre consistente. Alice, ahí va. Esther, Sharon, Lisbeth, Elsa Lucía, tienen que apretar. Muy bien. Aún hay tiempo de hacer cambios en la tabla de posiciones, pero eso solamente lo va a determinar su estilo. ¿Están listas para comenzar la pasarela? ¡Sí! Pues es turno de Estefanía. Vamos a ver qué tesoro se encontró en el tianguis. Fíjate que me gusta la combinación que hiciste, blanco y negro, aliado al rosa, da un muy buen resultado a las mujeres tirigueñas. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué decidiste, esa es la prenda que voy a utilizar? Llegué a él después de tres tianguis en zonas muy diferentes en la Ciudad de México. Me costó mucho trabajo, la verdad. Este vestido, la verdad, me pareció lindo. Se me hace... Tiene una tela fuerte, la verdad se ve bien. Tiene una tela fuerte, tiene un diseño bonito, colorido. Me gustó. Pues muy bien, vamos a ver si los jueces opinan lo mismo que tú. Te invito a pasar. Gracias. Estefanía. Hola, hola. Estefanía, fíjate que el vestido... Me gusta. Lo que me hubiera gustado ver es de qué manera tú con tu ingenio podías hacer que este vestido que te costó, ¿cuánto? 400. 400 pesos pudiera funcionar como para, no sé, como para algo un poco más elevado. Yo siento que ahorro nunca, uno de los puntos más atractivos de ahorro nunca es demostrar cómo con poco podemos hacer que una prenda se vea... O sea, como que si te veo en un cóctel con ese vestido y me dices, es un vestido de 400 pesos, digo, ¡guau! O sí sabe qué onda. ¿Me explico? Sí, te entiendo perfecto. Estefanía. Hola. Se me hace muy simple, se me hace aburrido, se me hace... O sea, sí, es una pieza y creo que eso, pues es fácil encontrarlo. Lo interesante es cuando una pieza le puedes meter y hacer un accesorio y elevarlo y hacerlo interesante y hacer algo mucho más divertido a que solo un vestido así. El que le hubieras metido una mascada, le hubieras puesto, este... Sí me explico cosas que dices, no solo una pieza. Ok. Bueno, y si va a ser la pieza, o sea, si vas a apostar por un vestido, que sea el vestido, ¿sabes? Que digas, realmente le estoy apostando todo porque estoy viendo que es una joya lo que encontré por 400 pesos, o menos. En este caso, pues creo que mis compañeros ya dijeron lo mismo, ¿te ves linda? No me sorprende. Ok. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, pero con mis lentes, para que le dé un filtro al... Con dignidad. Con dignidad. ¿Listos? Ahora. Ok. Cinco de calificación, está bien que se aplaudan. Como Italia. Aprendiendo, aprendiendo de la primera temporada. Muy bien, Estefanía. Gracias. Es turno de que María Alejandra tome la pasarela, pero antes veamos cómo le fue. Felicidades. Gracias. Me encanta esto que hiciste porque te siento segura. Me gusta, sí. Pero además haces bien en estar segura porque está muy bien jugado ese año. Ay, gracias. Empezando la semana con todo, ¿vas bien? Con todo, vamos. A ver, ese vestido realmente lo compraste en un día. Por supuesto que sí. Sí, no voy a decir... Tal vez de aquí puede... Me voy a autonominar casi la reina del tianguis. ¡Ah, muy bien! O sea, buen precio. ¿Puedo pasar horas? Me costó el vestido 300 pesos. Es un vestido hecho a mano, de diseñador, sobre una base de seda y cuentas de cristal. Y las lentejuelas de vinilo, antes de que las cambiaran por poliéster. Pues, vamos a ver. Vamos a ver. Muchas gracias, Mané. ¡Ale! Apio. Mira, te voy a decir el único, único pero que veo. Nada más. Veo solo un pero. Y es una vestimenta que te hace mucho más grande a la edad que tienes. Sí. Que ese sería como mi pero. Sin embargo, es una pieza espectacular. Y sí, efectivamente, eres la reina de los tianguis. Y por ese lado, te felicito. Me gusta mucho esto. Gracias, Apio. ¡Ale! Shanique. O más bien, la reina del tianguis. En este caso, este vestido es una joya. Sí. Sin embargo, siento que te queda un poco grande. Lo más importante es no que la pieza te use a ti, que tú la utilices y que saques el mejor provecho de esa pieza en tu imagen. Ok. Eso es uno. Y lo segundo es que el vestido ya es demasiado para que pongas una bolsa metálica. Ok. Yo hubiera combinado con una bolsa mate, negra, sin necesidad de poner algo metálico porque el vestido ya es el protagonista de tu look. Fuera de eso, muchísimas felicidades. En verdad, tienes muy buen ojo. Gracias. Ale. Dave. Ale, si hay alguien en todo este set que sabe de costura, créeme que soy yo. Y ese vestido sí tenía solución. Ok. Lo grave es que exactamente opino lo mismo que Sha. Ajá. Te luce grande de talla. Ok. Y al lucirte grande de talla, obviamente ya... Y tú, que además tienes ese aspecto como tan joven, mucho más joven de la edad que tienes, entonces se ve como si te hubieras puesto el vestido de tu mamá. ¿Me explico? Ok. Entonces, lo que tú me quieres decir es un choro maravilloso, pero es choro, chava. Yo sí sé de costura y ese vestido perfectamente bien. Le pudiste haber invertido y que te lo ajustaran y se te veía espectacular. En mi defensa... Wait a minute, te estoy hablando. Wait a minute, es mi momento. Ok. Ok. Entonces, si no querías meterle cuchillo al vestido, porque dices, o sea, por lo que tú quieras, entonces creo que pudiste haber encontrado otra manera de ponértelo. ¿Cómo? A lo mejor con un cinturón, embolsándolo de arriba para que quedara lo de arriba como embolsado y lo de abajo como una falda un poco más cortita y quizás con unas botitas. O sea, algo que se viera un poco más acorde a tu onda. ¿Me explico? Ok. O sea, yo creo que sí hay maneras. Entonces, acá nos tienes que convencer con lo que traes puestos, no con los choros, Ali. María Alejandra, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? Ahora. Gracias. Gracias. Diez de calificación, Reina Artiaghi. Seguí trabajando y toma en cuenta sus detalles, ¿va? Sí, no, por supuesto. Muy bien. Gracias. Ahora es turno de Sharon que aún no encuentra el balance entre lo excéntrico y lo simple. ¿Lo logrará? Veamos cómo le fue. Me gusta la forma de este vestido. Gracias. Te favorece mucho. ¿Cómo estás? Muy bien, Mane. ¿Tú cómo estás? Muy bien, encontrando el balance. Vas ahí escuchando a los jueces. Sí, sí, los escucho atentamente. Pero cuéntame, ¿qué compraste en el Tiang? Compré el short. Fue una... A mí me encantó porque lo voy a poder seguir usando. Lo encontré muy barato. Una blusita y este que me encantó el color y también voy a seguir usando. Vamos a ver que ven los jueces. Vamos a ver. Te invito a pasar. Sharon. Shani. Están padrísimas tus botas. Muchas gracias. La verdad. Muchas gracias. Pero, híjole, este suéter tipo cardigan como que baja mucho tu look. Independientemente de que traes unos shorts micro, se ve muy bien. Porque lo manejaste perfecto con esas botas. La verdad, tienen mucho estilo, mucha personalidad. Porque ya te había comentado que ese tipo de bota puede llegar a ser como algo neutro. Gracias. Sharon. Dime. A mí me parece que hoy jugaste muy bien. Gracias. Porque me imagino todos los excesos que te pudiste haber puesto y no te los pusiste. Los aretes grises hacen bien ese juego neutro para que solo el color esté en este suétercito que Shani codió. Me gusta que estás manteniendo tu estilo, que eso es lo que nosotros queremos, respetar tu onda, pero que ya lo estás puliendo. Hoy te veo maravillosamente bien. Maravilloso comentario. Gracias. Sharon. A ver, me gusta, la parte que quiero como también felicitarte es que cuando uno tiene buenos accesorios y tiene buenos zapatos, cuando uno invierte en los zapatos y en la bolsa, cualquier prenda la puedes elevar y puedes hacer un look mucho más interesante como con el precio que tú, por ejemplo, ahorita lo hiciste. A mí, obviamente, las prendas favoritas no son las que ahorita compraste, ¿verdad? Pero son de buena calidad todas. O sea, busqué eso. Y bueno, aquí este tipo de suéter funciona. Nada más debes de tener mucho cuidado con lo que le pones abajo porque todo se va a notar, todo tipo de textura. En la parte de atrás se ve todo fruncido porque es una blusa que es de como en hombro. Entonces, eso debes de tener mucho cuidado y, por ejemplo, la playerita blanca, esa sí te va a durar dos días y mañana la vas a usar para el trapo de la casa. Entonces, creo yo que me funciona, me quedo con tus prendas, jugaste bien, pero no fue así de mis favoritos. Sharon, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? Ahora. Gracias. Nueve de calificación. Sé quién es tu juez favorito. Lo sé. Ay, no, bueno. Estoy mirándolo disimuladamente. Muchas gracias, Sharon. Gracias. Elsa Lucía se mantiene positiva y abierta a los consejos de nuestros jueces. Pero, ¿cómo le fue en el segundo día? Veamos. El vestido, el talle está en un lado, el cinturón está en otro. Pero es como un poco confuso todo. ¿Cómo estás, Elsa? Muy bien. Mitad de semana, tu primer reto de ahorra o nunca. Sí. Sin perder el ánimo. Así es lo importante, escuchando a los jueces y encaminándote. Pero cuéntame, ¿qué compras en el tianguis? Bueno, compré este obrón, que me gusta mucho porque es stretch. Ya había visto este en varias tiendas, pero me salió más económico en el tianguis. Y le quise dar más vida y color con los botines y el toque femenino. Y me gusta. ¿Es tu estilo? O sea, te mantuviste fiel a tu estilo. Dices, me gusta enseñar pierna cortito, pegadito. Me encanta todos los botines, lo que son... Sí, enseñar las piernas, que sea cómodo, que me dé la flexibilidad. Siempre cómoda, flexibilidad. Y con esa flexibilidad te invito a caminar hacia la línea de hoy. Ok. Hola. Elsa. Elsa, ¿cuánto te gastaste en total? Como 345 o algo así. 345. Es que hoy es básico saber con cuánto es con lo que se vistieron. Te quiero invitar a quitarte la bolsa y agarrarla así de... Exacto. Siento que te luce más cómoda que cuando atraviesa y es demasiado corta. Me gusta lo que hiciste. Siento que te llevaste un poco de largo el cuidar un poco la silueta porque este overall... Siento que te hace un poco cuadrada cuando tú tienes una mejor figura. Sin embargo, me gusta ver el avance que ya has tenido hoy, al día de hoy. Ya veo tu pelo mejor, ya está más tu pelo natural, no estás forzada a ser alguien que no eres. Y creo que el resultado se nota, está bastante bien jugado en los puntos de color. Levantaste muy bien estas dos prendas que la verdad es que te costaron súper, súper baratas. Y creo que ese es el objetivo de hoy, ver cómo estas piezas pueden lucir mejor. Muchas gracias. Elsa. Hola, mira, eres súper, súper bonita y creo que hay mucho que trabajar contigo. Siento que te podrías ver en algún punto espectacular. No hemos llegado ahí, Elsa, no hemos llegado. Pero lo que sí te puedo decir es que... Me gustó la sudadera, se me hizo interesante. La bolsa no funciona, los tacones tampoco para mí funcionan. Y este vestido como overall, creo que te queda un poco grande. Digo, chico, creo que podrías jugar con otro tipo de prendas y intentar algo un poquito, que te quede un poquito más grandecito, algo más baggy, más flojito, ¿no? Y jugar con prendas que no las tengas tan arriba. Yo sé que te gusta esta parte de sensualidad, pero también me gustaría verte desde otro lado para ver cómo funciona. Claro. Algo un poquito más flojo, un poquito más abajo. Es que yo siento que no me favorece lo flojo, porque como tiendo, de repente me vuelvo vato, se me sale lo vato. Entonces, lo que trato es de verme siempre más femenina. Sí, pero esto tampoco te favorece. Entonces, vamos a buscar un intermedio para que realmente veamos un estilo propio. Sí, por mí encantada de vestir sudadera siempre y sin ningún problema. Muchas gracias. Bueno, gracias, mi amor. Elsa. Hola, Elsa. Me encanta tu pelo así. Dios no se equivoca, ¿ok? Se ve muy padre. Muchas gracias. Oye, en cuanto al tema de tu look, mira. El problema creo que más importante es que no conoces las proporciones de tu cuerpo. Quieres conocerlas, pero no las conoces. Entonces, le pones mucho volumen arriba y en tallas abajo porque sientes que tus piernas son delgadas y que eso hay que aprovecharlo. Claro que sí, pero que hay que jugar con eso. Porque si tú le pones mucho volumen a la parte de arriba y tus piernas son tan delgadas que entonces te vas a ver más tosca de la parte superior. Entonces, trata de jugar con prendas. Quizá lo mejor, si ya ibas a apostar por traer ese vestido overall, era una pieza que fuera de hombros descubiertos. O sea, ponerte una blusa de esas que son completamente hombros descubiertos con eso, te hubiera dado una mejor proporción. ¿Ok? Entonces, trata de estudiar la complexión que tienes, la forma que tienes para poder sacar lo mejor de ti. Porque es difícil hacer un juicio de un estilo cuando todavía no sabes cómo sacar lo mejor de tu esencia, ¿sale? Claro. Entonces, estudia la forma de tu cuerpo, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Esa Lucía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Claro que sí. ¿Listos? Ahora. Vamos progresando. Sí. Muchas gracias. Cinco, o sea, te sientes contenta, ahí vas. Sí, ya, a comparación del dos, ya, ya de verdad, como que me... Ya vas ahí subiendo. Voy avanzando, ya no voy en retroceso. Es la manera de ver las cosas, muy bien. Gracias. Ellas compraron todo su atuendo en un tianguis con un presupuesto de 400 pesos. Hay que recordar que ni los zapatos, la bolsa o accesorios son parte de este presupuesto. Pero, ¿lograrán impresionar a nuestros jueces? Eso lo vamos a ver. Pero es turno de Lisbeth, que ha sido una semana bastante difícil para ella. Veamos. Yo creo que la combinación de mezclilla con cuero gris no es una muy buena opción. Hola, Vane. Tú eres una chica que desde el día uno has defendido tu estilo, muy marcado, elegante, clásico. Pero ahora con este reto de ahora o nunca tianguis. Complicado. ¿Conseguí mantenerte en ese estilo propio? Sí, creo que sí lo logré después de muchas horas caminar bajo el sol, porque ahí sí es caminar y buscarle y preguntar. Más por el presupuesto. Entonces sí me costó un poquito. La verdad, iba a venir con algo que no me sentía cómoda por cumplir con la misión. Pero aguanté un poquito, respiré, tomé como cinco helados y luego lo encontré. ¿Qué compraste? La blusa y el short. Ah, muy bien. 350 en total. Ya ves, ya ves, estás aprendiendo. Pero vamos a ver si los jueces les gustan. Ok, gracias. Hola. Me gustaron mucho los shorts, se me hace que es una prenda que vas a usar mucho más adelante. Me hubiera gustado más que hubieras jugado con un color blanco-negro o con esos shorts, porque la verdad es una prenda padre. No me molesta con la blusa que usaste, creo que también es una blusa interesante que puede jugar bien. Los zapatos ya no siento que van con todo lo demás. Creo que ya me brincan, yo me hubiera ido por unos negros para que hicieras el juego como más elegante y todo más uniforme. Sin embargo, pues me gustó, está bien. Ok, gracias. Gracias, Apio. Liz. Hola. Oye, ¿de qué te ríes o qué? No, de nada. Mira, me encanta cómo tienes noción de tus piernas, porque utilizaste unos mini shorts, pero al ponerte este tipo de zapato hace que se vean proporcionadas, se ven muy bien, ¿ok? Me encanta cómo manejaste eso. A pesar de que la blusa tiene este tipo de vuelito que es bien peligroso, mujeres, de verdad, si van a comprar esa blusa que sea justo debajo del busto, bien, bien, bien ese corte imperio, porque si no, te puede generar un volumen. Entonces, en este caso, aunque no está abajo del busto como tal, por la proporción que tienes, no importa, se ve muy bien. Gracias. Liz. Hola. Me gusta mucho cómo te ves. Esta blusa, tal y como dijo ya, está casi, casi prohibida para las mujeres de mucho gusto. En tu caso, funciona perfecto. Ahorita lo que me llama la atención es que las sandalias o estos botines son de un color café. Sin embargo, hiciste un buen juego al hacer el match del short con la cartera y eso te permite usar estas botas si no tienes negras. Entonces, me parece que está muy aterrizado tu look y es un muy buen ejemplo para la gente que nos está viendo. Ok, muchas gracias, Aileen. Lisbeth, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, gracias. ¿Listos? ¿Listos? Gracias. 11 de calificación, ya estás mejorando, respirando un poco más, pero hay que seguir trabajando, ¿va? Gracias, Vani, gracias. Es momento de recibir a Curvy Selma que quiere impresionar a nuestros jueces con la ropa que compró en el Tianguis. Recordemos qué consejos le dieron. Cuando tú quieres que el protagonista sea tu estampado animal, lo mejor es utilizar colores neutros o colores pasteles. Porque aquí, de esta forma, lo que haces es que visualmente tu protagonista, sin duda, es la gabardina que traes. Gracias. 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 Con drama, entra con visión. Claro, siempre drama, nunca indrama. Cuéntame, ¿qué compras en el tianguis? Ok, 100 pesos los lentes, 200 pesos la camisa, que me costó así media hora de por favor, mana, no seas villana, te lo ruego. O sea, me costó. Y 100 pesos la falda, son de doble uso, se llama. Y ¿qué me encanta a mí del tianguis? El folclor, se me hace súper mexicano. En los colores, la comida, obviamente me eché mi consomé de barbacoa. O sea, la pasas bien. Te sientes sexy, te pudiste medir la ropa o no. No me pude medir nada. Te invito a pasar con los brazos. Gracias, Vané. Oye, Curvy. Mana. Barbie Shah. Te quiero felicitar por la creatividad, porque definitivamente esto es un claro ejemplo de que sí se puede. Sin embargo, hay ciertos detalles que te quiero hacer ver. Sí. Ok, esta falda que compraste tiene presillas. Las presillas es en donde va el cinturón. Ah. Entonces, es una presilla chica y tu cinturón es grande. Sí. Entonces, cuando pase eso, corta la presilla. Ah, claro. ¿Ok? Ay, qué inmensa. Y un detalle más. Recuerda que los botines en pico hacen que visualmente tus piernas se vean más delgadas. Entonces, como ya traes la malla, visualmente ya las estás adelgazando. Entonces, quizás si la bota no fuera tan picuda, también le hubiera dado una proporción más distribuida al tamaño de tus piernas. Ok. ¿Ok? Sí. Muchas gracias. Yo creo que jugaste muy bien esta. Me gusta cómo se te ve incluso esta falda que es casi una faja. Sí. Porque es así como... Sí, te vi. Te está cercenando. Sí. Bueno, pero esos son los riesgos que uno corre cuando no se prueba la ropa en un tianguis. Sí. Pero me parece que cumples perfectamente bien la misión y te ves muy bien. O sea, te ves muy bien. Me gusta la combinación que hiciste. Los tonos destacan en gente como tú que es blanca de pelo negro. El negro es un muy buen color y te ves bien. Te ves muy, muy rebasada de lo que te gastaste que la neta es poquísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Selma. Rápido. Me gustó la propuesta. Se me hizo muy elegante, muy sofisticada y eso eleva mucho también el presupuesto con el que contamos. Te voy a decir, yo creo que una falda un poquito, una talla arriba hubiera funcionado mucho mejor porque además sí se ve bien, pero vas a estar muy incómoda. Sí. Y al sentarte puedes crear un accidente que no queremos. Sí, te sientes, se te ve como el camellito. Ya sabes, yo le llamo el camello, la bolsita de camello. Puedes romper a la mitad de la noche, ¿no? Es verdad. Y pues no queremos ese tipo de accidentes, también hay que cuidar ese punto. Y también lo que dices ya con los zapatos, algo más redondo en la punta del zapato hubiera funcionado y hubiera hecho mucho mejor el equilibrio de tu cuerpo. Va, muchas gracias. Gracias. Curvi Selma, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? En pose. Muy bien. ¿Listos? Ahora. ¡Uh! Ah, ella sola se aforra así. 12 de calificación. Felicidades, vas muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que esta misión es fascinante porque pueden ver que no es tanto el presupuesto, sino la creatividad que tengan a la hora de crear un atuendo. Porque les recuerdo que es de ahora o nunca donde las chicas tuvieron la misión de comprar todo ese atuendo en un tianguis con 400 pesos de presupuesto. Y si usted cree que lo puede hacer mejor, pues le invito a que mande su video a esteesmestilo.tv y podría estar sobre esta pasarela. Es turno de Alice, que habrá encontrado en un tianguis. Me gusta mucho la evolución. Sin embargo, hay ciertos detalles en la vestimenta que traes hoy que me brincan. ¡Alice! Hola. Reto, tianguis. ¿Qué compraste? Tianguis, todo. Ah, bueno, lo cierto, las botas y los accesorios, pero el pantalón, la blusita y el top. ¿Se te hizo fácil? ¿Encontraste rápidamente tu estilo cuando lo viste? No, no, no. Bueno, si el estilo más o menos, lo que sí son los precios no está tan, tan barato como yo quería. Vamos a ver cómo te va con los chicas, ¿te parece? Perfecto. Te invito a pasar. Gracias. 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 Alice. Hola. Alice, fíjate que hoy no me encantas. ¿No? No. Yo creo que estos pantalones que son de resorte, de jareta, como se les llama, que tienen para amarrar y esto, para ponérselos con algo por dentro, solamente hay dos opciones. O lo de arriba te queda un poquitito embolsado o tienes un abdomen envidiable y una cintura cuasi perfecta. Porque si no, te hace un rollito que no te favorece. Y además, en blanco es todavía más riesgoso. Entonces, la combinación que hiciste, ni en forma, ni en colores, ni en nada, o sea, lo encuentro favorecedor para ti. Y el peinado no lo entiendo. O sea, no entiendo porque parece como que te quedaste a medio peinado y te dijeron, ya vas para afuera. Entonces, no entiendo este look, la verdad. O sea, sin embargo, si te quiero decir algo lindo, es que tu maquillaje me sigue pareciendo maravilloso durante todo lo que lleva de la semana. Gracias. Alice. Hola. Hola. Sí, efectivamente veo como también yo varios errorcitos. Creo que me gustó que quisiste proponer y eso se agradece. Sin embargo, el mesh, como se le llama a esta tela transparente blanca, recuerden que siempre va a acentuar más. Entonces, pues, se nos va a notar más el gordito, el... Y lo usaste de una manera... ¿Es un body lo que traes? Sí, es body. Ah, ok. Y entonces es mucho más difícil jugar con él para abrirlo, expandirlo o jugar a que no se vea tan justo y que genere esa forma de... pues, que no se ve como algo estético. Los pants no tiene... Hay pants que pueden ser mucho más para el día y la calle y este sí lo veo un poco más para estar en tu casa encerrada y así. Me gusta... ¿Deberías de hacerme algún día caso y hacerte realmente el peinado japonés recto? Ya lo he tenido, nada más que no me quiero cortar el cabello porque me voy a casar, entonces... Está bien. Alice, sí siento que este look es desafortunado para ti. No siento que saca lo mejor de tu figura. Ya te dijeron mis compañeros todo lo que piensan coincido con el tema del resorte, el tema de la transparencia. Como último consejo, detalle, cuando vayas a utilizar este tipo de transparencias y más si lo que querías hacer era un efecto deportivo, lo mejor es apostar por un top que realmente sea deportivo. ¿Me explico? Porque ese top a mí me da la impresión de que es más tipo un top de ropa interior. Independientemente de todo lo demás, que estoy completamente de acuerdo con ellos, ¿sale? Gracias, Shaka. Alice, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Pues, Shaka. ¿Listos? Ahora. Gracias. Un día difícil, pero a seguir trabajando. Sí, muchas gracias. Y para cerrar la pasarela, este día es turno de Esther, que no se da por vencida y quiere desbancar a sus compañeras. Me gusta lo que traes, pero me parece que es como una onda muy básica. Esther. Hola, Vanny. A ver, en este reto, ahorraste la mitad del presupuesto. ¿Cómo le hizo? Ya sabía dónde ir. Ok. Tuve que buscar, bueno, a buscar las prendas, pero sabía en qué lugar encontrarlas. ¿Qué prendas son del día? Es, bueno, el pantalón y el blusón, la blusita. Se siente cómoda, ¿le gustó el reto? Me gustó y, bueno, todo era 100 en ese puesto y aparte pedí descuento. Ah, papá, todo 100, dame descuento. No, es que el cierre estaba roto. Ah, claro. O sea, no importa lo que gaste, uno tiene que buscar una pieza que esté bien. Sí. ¿Y si la...? ¿No se lo dieron? No, no me lo dieron. Dime el nombre, dime el nombre. No, mentira. Es momento de pasar con nuestros huesos. Gracias. Esther. Hola. Te voy a ser muy honesto. Hay dos puntos que no me gustan. La tela, la blusa sí se ve chafona y el encaje de atrás lo hace verse todavía más chafón. Entonces, esa parte sí no... Para mí eso ya no cuenta. Ya no sé si la misión lo cumple. Y otro punto también te voy a dar es que trata de no plancharte el pelo como tal. Si quieres jugar con no tu chino de siempre, usa una tenaza y dale un movimiento y un volumen que no tiene que ser el típico chino que tienes, sino un poquito más amplio, pero para que se vea un poco más natural y orgánico, no tan planchado y tan como se ve ahorita que no se ve bien. Ok. Gracias. Gracias. Esther. Shani. Me gustan mucho los pantalones, se te ven muy lindos, los zapatos también. La blusa no me encanta porque no siento que vaya de acuerdo a lo que yo quiero ver en ti. Ok. Como una mujer estilosa, ¿sabes? Siento que se transparentan mucho los temas de la parte del bra. Lo siento muy entallado, quizá no lo siento de tu edad. Ok. Entonces, quiero sacar lo mejor de ti y tampoco veo una propuesta así que tú me digas, ¡Wow! ¿Sale? Entonces, pues, de la mitad para abajo me gusta, de la mitad para arriba, creo que puedes hacer un mejor trabajo, Esther. Ok. Gracias, Amiga. Esther. David. Me gusta lo que hiciste, pero siento que tú no debes de olvidar nunca que tu look siempre tiene que tratar de ser señorial y no señorial de señora, no señorial de ñora. O sea, señorial de, pues, el mujerón que eres. O sea, digo, porque la verdad es que para mí eres un mujerón. O sea, estás acá en Televisión Nacional haciendo lo que no sé dónde están todas las demás mujeres de tu edad haciendo, pero tú lo estás haciendo acá por ellas. Entonces, siento que una blusa que tuviera un poco más de volumen, en que lo que siempre te he dicho, ¿no? El jugar con más tela en ti, creo que cuidando las proporciones en ti, creo que puede resultar sumamente glamuroso, incluso con esto. Pero lo que sí me tiene totalmente apantallado es que te hayas gastado 200 pesos con esto que traes puesto. Híjole, si esto no hace que volteen a ver ahorita todos a la pantalla de su televisor, no sé qué va a ser, ¿eh? La verdad es que esa parte te la felicito. Ok. Muchas gracias, Esther. Esther, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Vane. ¿Listos? Ahora. Seis de calificación. Pero con muchos consejos. Ah, sí, toma nota para que puedas mejorar, ¿va? Ok. Muy bien. Gracias. Ahora sí es momento de conocer a la ganadora del día. Y la ganadora del día es... ¡Curby Selma con 12 puntos! ¡Felicidades, Curby! Es momento que tomes la pasarela. ¡Felicidades, Curby Selma! ¡Felicidades, Curby Selma! ¡Felicidades! Y de esta forma hemos llegado al final de este programa, pero el día de mañana nuestras chicas se enfrentarán de influencias. Todas ellas deberán crear una combinación inspirándose en su profesión de ensueño. ¿Qué habrán soñado nuestros participantes de pequeña? Eso lo vamos a descubrir el día de mañana. Por el momento me despido. Yo soy Vanessa Claudio y este es mi estilo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.